María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Esta parte es escuchar a Jesús, para lo cual son necesarios dos requisitos, silencio y soledad. Y son justamente las dos condiciones que rechaza el hombre de hoy. Por eso hoy se reza tan poco. Incluso nuestra liturgia, como se lamenta Benedicto XVI, está llena de palabras. No se parece esta misa reformada a la de nuestros abuelos. Transcurría aquella en su mayor parte en silencio y se asistía a ella de rodillas. Había más adoración y más encuentro con Dios. Hoy el sacerdote da la cara a los fieles, ellos no tienen más remedio que mirarle, y se establece un círculo clerical antropocéntrico. Repito, son reflexiones de ese hombre tan sabio que se llama Benedicto XVI, no mías. Hoy viene la liturgia a ponernos ante la importancia de estas dos exigencias de una auténtica vida espiritual. Silencio y soledad. Y lo hace señalándonos la figura de un hombre que vivió hace casi mil años. San Bruno. Un santo que no está canonizado, porque así de humildes son los cartujos. No quisieron pedir la canonización ni siquiera para su propio fundador. Después ninguno de sus monjes ha sido oficialmente canonizado. Sino que, cuatro siglos después de la muerte de Bruno, el Papa concedió a los cartujos celebrar su fiesta en sus monasterios. Y un siglo más tarde, teniendo en cuenta la importancia de este santo que murió en el año 1101, otro Papa extendió esa fiesta a la Iglesia Universal. Y por eso nosotros la celebramos hoy. Y miramos a este hombre envuelto en silencio y soledad, que inventa una vida en la que sus monjes no se reúnen ni siquiera para comer, excepto los días de mucha fiesta, en que también pueden dar juntos un paseo y hablar un poco. Pero el resto de sus vidas transcurren ellos en silencio orante, rezando mucho. ¡Qué admiración nos producen los cartujos! Hoy es un día para dar gracias a Dios por ellos y para pedir que sigan jóvenes generosos llamando a sus puertas, porque la Iglesia necesita esta vida como necesita la vida de las carmelitas descalzas. La cartuja es todo un poema de amor a Dios y es todo un cántico de silencio para convencernos de esto, precisamente de la importancia del silencio. Uno de los hombres más atendibles de la Iglesia actual es el prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Ese africano tan ejemplar que es el Cardenal Sará. El Cardenal Sará nos ha regalado tres libros de lectura, podríamos decir, imprescindible para quien quiera ser católico en serio en este momento de tanto confusionismo y división dentro de la Iglesia. Esos tres libros se titulan El primero, Dios o nada. El último, Se hace tarde y anochece. Y el segundo, La fuerza del silencio. Es sumamente provechosa la lectura de este libro en el que ese eclesiástico, sabio y virtuoso, nos dice, por ejemplo, esto. Con su apariencia de fiesta, el ruido es una vorágine que hace que el hombre evite mirarse a la cara y afrontar el vacío interior. Por eso siempre el móvil en la mano. Por eso siempre la televisión encendida. Por eso siempre las conversaciones de chismografía en cualquier esquina. Por eso el afán de noticias. Por eso las imaginaciones y recuerdos en ebullición en una mente que es como una olla de grillos. Por eso el horror al silencio. Y por eso la ausencia de Dios. Enamorémonos un poco del silencio. Y aunque vivamos en el mundo tengamos retiro de vez en cuando en nuestra habitación o en alguna iglesia si es que las encontramos abiertas. Pero es necesario hallar a Dios en la soledad y en el silencio. Este es el mensaje de San Bruno como es el mensaje de Jesús. María ha escogido la parte mejor. ¿Cuál? Estar sentada a mis pies olvidada del resto del mundo callada escuchándome a mí. Hermanos, oramos poco. Este es el problema de nuestra pobre España y del mundo en general. oramos poco. Busquemos a Dios en el silencio de la oración y en la soledad del encuentro con Él. Así han hecho los santos. Algunos se han significado de una manera muy particular en este sentido. Como San Bruno, pidámosle a Él y pidamos como siempre a nuestra Madre la Virgen Inmaculada, la gran oyente, la gran orante, la Virgen de la soledad, que nos enseñen la ciencia de la soledad y el silencio para encontrar a Dios. Así sea. Gracias.